Bueno, obviamente tiene algo, la base, si es un poco Bridget Jones, alguien que no se sienta a gusto con su cuerpo, que está insegura, está enamorada de su jefe, tiene muchas cosas que sí se reflejan. Luego, la Bridget Jones que todos conocemos es muy diferente a Lucía, pero bueno, si la base es la misma. Yo, vamos, ninguno, no me siento como para dar consejo, lo único es que sea cada persona como es, que no intente ser alguien que no es. Bueno, que sí, el amor llega cuando menos te lo esperas y hay que hacerle caso, simplemente. No, aconsejo enamorarse de quien te tienes que enamorar, yo creo que el amor no se elige y que de repente llega y no sabes por qué, hay veces que no es de la persona más adecuada, y así, desafortunadamente esas cosas pasan, pero eso tampoco se puede impedir. Gracias. 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 Gracias.